¿Qué es el concepto de contabilidad intermedia? Mis queridos jóvenes alumnos, ustedes son esas nuevas generaciones de profesionales. ¿A qué los invito? A que como profesionales sean muy creativos, a que sean muy propositivos, pero sobre todo a ser muy, muy originales. Piensen si cuando estén en el mercado de trabajo sería honesto que alguien le robara su conocimiento, que pirateara su trabajo. Por eso los invito también a respetar el derecho de autor, digan no a la piratería y sean originales. Muchas gracias.